¿Qué es la neumonía adquirida en la comunidad? Pueden ser a través de los síntomas, como mencioné, la tos, la fiebre, la falta de aire, el médico ausculta al paciente y encuentra en los pulmones estertores como crepitantes en la base de los pulmones, el murmullo vesicular disminuido o abolido en muchas ocasiones, pero el diagnóstico con certeza se da mediante una radiografía de tórax, actualmente también podemos usar una ecografía o hasta tomografías. ¡Gracias! ¡Gracias!